Esto parece una salida. ¡Mierda, qué tecnología! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ahí, déjalo! ¡Oh, Dios mío! ¿Estás bien? Sí, casi acabo en Sandwich de Claire. ¿Barry siempre cuenta el mismo chiste? Bueno, al menos tenemos electricidad. Ya es algo. Ayúdame aquí. 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 ¡Suscríbete! 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 Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. Ayúdame aquí. A Barry que le jodan. El viejales no para de quejarse y de protestar por todo. El viejales no para de quejarse y de protestar por todo. Quédate aquí. Voy a ver qué puedo hacer. Voy a ver qué puedo hacer. Bien. Nos han puesto unas pulseras de mierda y hay una loca hablándonos. Una especie de monstruos. Han matado a los demás. Por favor, ayuda. Por favor. Mi horta. Otra vez. Mi nombre es Moira Barton. Perdón. Dios. ¿Qué es esta mujer? Mi nombre es Moira Barton. 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 Amén.